¡Corre! ¡Corre! Es por temerlo en gana, es por temerlo en gana Se le hace lo que hace, se le hace lo que hace Es por temerlo en gana, y se le gracias a mí Ha podido ser feliz, no soy un aprovechado Como dicen Coray, como dicen Coray Yo soy un aprovechado, yo soy un aprovechado Como dicen Coray, como ella tiene conté Y el caballo y el amor Mi nombre es bien que me diga Mi nombre es bien que me diga Mi nombre es guante de ella Hay un grupo de discosos, amando con tu bien Diciendo la voz a mi Que mi copia de mi Que mi copia de mi Diciendo la voz a mi Diciendo la voz a mi Que mi copia de mi Diciendo la voz a mi Que mi copia de mi Diciendo la voz a mi Diciendo la voz a mi Que mi copia de mi Que mi copia de mi Diciendo la voz a 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 mi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!